El día de ayer la policía de Bello encontró al señor Eliberto Antonio Júcar López, de 87 años de edad, que se encontraba perdido en la vereda Tierra Adentro. El señor estaba indocumentado y fue llevado por las autoridades a la inspección de permanencia ubicada en el parque principal del municipio de Bello para que realizara las averiguaciones acerca de su lugar de residencia. El señor Eliberto fue encontrado por la policía en la vereda Tierra Adentro. Desde a noche se encuentra en la inspección. Y ahora pues yo quise que pasaran la noticia por si algún familiar la escucha y puede pasar por él. Él dice que vive con su hermana Mercedes y no da más datos. El señor al parecer sufre Alzheimer o alguna enfermedad que le olvida muy fácil las cosas. Por ahora don Eliberto será remitido a la Secretaría de Bienestar Social, donde se hará un proceso para llevarlo a un hogar de paso mientras encuentran a sus familiares. Quien conozca al señor y tenga alguna información que lo ayude a regresar a su casa puede dirigirse a la inspección de permanencia ubicada en el parque principal de Bello.